Señora Presidenta, señorías, buenas tardes. Usted en la exposición de motivos, señor de la O, dice que la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático se extinguió. Y me llama la atención que use esa frase cuando en realidad ustedes se la cargaron. Además, ¿cómo se puede extinguir un organismo de personas? No se extingue. Ustedes se la cargaron y fundamentalmente porque hicieron caso omiso de las recomendaciones que esta agencia hizo sobre cómo lidiar contra el cambio climático. Entonces, sinceramente, nos parece extraño que usted coloque esta frase ahí. Además, dice que la humanidad somos responsables del cambio climático, unos más que otros. Una gente más responsable que otra de la emisión de gases, no toda la humanidad en el sentido genérico. Ustedes hacen caso omiso de muchos organismos y muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras de medio ambiente que están trabajando realmente porque están convencidos de ello para mitigar los efectos que están destrozando nuestro planeta. Por ejemplo, los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias, sobre los que pesa un EREN, una rebaja salarial del 15%, y están constantemente siendo acosados y están siempre con el despido sobre su cogote. O sea, que ustedes en realidad desprecian los organismos que ustedes han creado en el sentido de conservación medioambiental. Ustedes lo han despreciado. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la introducción del gas con la lucha contra el cambio climático? ¿Esto es una contradicción? O sea, ustedes por un lado plantean la creación de una oficina a favor del cambio climático y por otro lado van a introducir el gas. Es que no puede ser, son cosas absolutamente ilógicas. Ustedes realmente lo que tendrían que hacer es, fundamentalmente, desarrollar las políticas que este tipo de oficinas les están proponiendo que hagan. Ustedes hacen absolutamente todo lo contrario, no solamente ustedes, normalmente todos los gobiernos. Es decir, que no son coherentes con el documento aprobado en 2009, que es un excelente documento, que es la estrategia canaria de lucha contra el cambio climático. Ese documento es una maravilla, me lo leí. Es una maravilla, excepto en un punto que después se lo comentaré y que nosotros planteamos una enmienda, salvo en ese punto. Es decir, que ustedes no están luchando contra el cambio climático. Si van a crear una oficina para hacer lo que han hecho de aquí para atrás, mejor no la creamos. Nosotros lo que proponemos es que ustedes lo que tienen que hacer es aplicarse con las recomendaciones de este tipo de organismos. Por ejemplo, combatir la especulación inmobiliaria, combatir el abandono de los suelos agrícolas, apostar decididamente por el transporte público. Es decir, no vamos a repetir el mismo fracaso. Han fracasado muchos organismos. Es decir, que nosotros lo que planteamos es que este gobierno lo que tiene que hacer es apostar decididamente en la práctica, con políticas, apostar por las energías renovables. Y nosotros vemos absolutamente todo lo contrario. Por eso nosotros planteamos una enmienda de sustitución. Por ejemplo, no es de recibo como lo planteé ayer, que se estén emitiendo tantas, que no exista, por ejemplo, un plan claro de residuos, de reciclaje, que no hay una tasa de reciclaje, que se estén vertiendo al mar constantemente aguas no depuradas. Que en La Gomera, por ejemplo, solamente haya dos molinos de vientos muertos de risa en la lojera. Dos molinos. Solamente el 0,6%, 0,6% de energía renovable va a la red eléctrica. Ese no puede ser. Entonces, lo que hay que hacer es implementar políticas efectivas atendiendo las recomendaciones de los organismos que ustedes han creado en el pasado. Por eso nosotros lo que planteamos es una enmienda de sustitución. Que dice así, estamos al gobierno canario a que atendiendo las recomendaciones, que la Agencia Canaria del Cambio Climático, publicada en 2009, un excelente documento, es esto en el apartado 4.8.1.1, se desarrolla en políticas en el sentido que propone el documento denominado Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático. Y además, debemos instar a las universidades canarias a que sean ellas las que formen organismo con todos los departamentos y profesionales que tienen a su disposición para que monten el observatorio para el cambio climático. Ya existe en la universidad gente preocupada y sensible con este tema. Aquí lo que hace falta es apostar más por las energías renovables. Más apuestas decididas por políticas encaminadas a mitigar los efectos sobre la capa de ozono. Y menos oficinas. Es que ya se han creado varias. Y sobre todo, las que están funcionando como el Instituto Tecnológico de Canarias están a punto de despedir a la mitad de la plantilla. Entonces, un desprecio constante porque cada vez que ustedes montan un organismo y los trabajadores y las trabajadoras dicen qué es lo que hay que hacer, ustedes cierran esa oficina. Es un problema muy serio. No son coherentes.